La conveniente practicidad de una secadora de gran capacidad es una realidad. Con la secadora Dry Plus de MIDEA, tus prendas cuentan con ventilación especial por ducto y termostato de protección contra el exceso de temperatura. Su sensor Dry Plus acorta inteligentemente los periodos de secado, ahorrando tiempo y energía. Gracias a su estructura de alta resistencia, permite una mayor durabilidad. Todo eso, más 8 kilos de capacidad. Con la secadora Dry Plus de MIDEA, contarás con toda la practicidad que los tiempos de hoy exigen.